El valor sentimental de las cosas es algo que de algún modo siempre nos aturde, porque no sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Decía mi abuelita, sabiamente, no llores por nada que no pueda llorar por ti. Lo hice mío y me ha funcionado en muchísimas ocasiones de la vida. Cosas a las que tenemos un grandísimo apego o le damos un grandísimo valor emocional, que porque te la dio tu abuelito, que porque tu papá ya se murió, que porque te dijeron que lo conservaras durante toda la vida y las demás generaciones, etc. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Pues bueno, esto es una opinión muy personal, no de experta en un tema específico sobre los apegos, pero sí decirles que lo importante, lo esencial de los recuerdos ciertamente está en el corazón, está en la memoria interna, en el disco duro de cada uno de nosotros, no en lo que podemos ver, ni en lo material, ni en lo que no nos vamos a llevar. Pero también hemos escuchado que los bienes son para remediar los males. Pero ¿qué pasa? No todo es igual. No es el mismo desapego o apego a un automóvil que, insisto, la joya de la abuelita. Digo, son los mejores ejemplos que se me ocurren por lo pronto. Desapegarse de las cosas creo que puede ser de lo más sano. Imagínense todo lo que requerimos para vivir diariamente, como para todavía estar pensando en las cosas, que nos roben energía. Si lo tengo, si no lo tengo, si lo compro, si ya no lo uso. Es decir, todo lo que no usas en un año, dicen los expertos en administración de objetos personales, no lo necesitas, deséchalo. Deséchalo y en el mejor de los casos, y en buen estado, recíclalo. Así que esa es una alternativa por lo pronto, ¿no? Te hará sentir bien, te hará sentir que alguien más lo usó. Por ejemplo, hay culturas, no tiran, por ejemplo, un par de zapatos juntos. Tiran primero uno y después el otro. Porque tienen esta creencia muy respetable que si alguien usa tus zapatos, pues de alguna manera influye en tu vida. Y otros que no creemos en eso o que no tenemos esa religión, pues simplemente los donamos o se los regalamos a quien queremos o a quien pensamos le pueden servir. Ambas son válidas, eso hay que aclararlo. Por otro lado, y si podemos ordenar que sí vale la pena desechar o prescindir de ello y que no, pues bueno, en muchas ocasiones vendemos arte, vendemos joyas. El arte siempre tendrá un valor. Sin embargo, no todo el arte se vende fácilmente. Así que cuando adquieran una pieza y si están pensando que el día de mañana que no la utilicen la podrán vender fácilmente, habrá que tener un criterio de compra. Por ejemplo, el arte sacro. Todo lo que tenga que ver con lo religioso no es fácil de vender. Es para especialistas. Las piezas grandes que requieren un lugar específico. En fin, hay muchos elementos que hay que considerar. En cuanto a la joyería. La joyería comúnmente es el peor negocio. Si tú vendes tus joyas o un buen reloj, difícilmente comprarás otro. Si lo vas a vender es porque no te importa comprarte un reloj más sencillo y utilizarlo el resto de tu vida. Porque simplemente vas a malvender la joya. Ahora en día, pues más les interesa, por ejemplo, el valor del oro que la joya per se. Y si eso además le agregamos que tiene un valor y una connotación emocional, imagínense doblemente lo que cuesta deshacerse de ella. Así que cuidado con las joyas que compran, igual con la intención o con el criterio de que sean para siempre, que las puedas tener, que no sea dinero, digamos, ahí nada más atascado, parado, que no te pones, que no usas, que no puedes mover y que el día que requieras ese dinero extra o adicional o porque estés pasando por una situación difícil, sepas que le vas a perder a esa pieza. Y con ello, bueno, además vas a perder el asunto emocional que te une a él, claramente. Así que eso también hay que trabajarlo. Por ejemplo, la ropa. La ropa resulta también un tema de apegos. Parece que no, pero un trapito, por llamarle de alguna manera y no decir pantalón, blusa, falda, lo que sea. Un trapito que te compraste para una boda porque tenías el dinero o te sobraba en ese momento para lucir algo de estreno, no te va a doler igual que a lo mejor un vestido que fue el de tu boda o que fue el de tu graduación o que tiene una connotación emocional que al final, ¿quién se la pone? Uno mismo se la pone. El trapito es lo mismo. El trapito es un trapito. Pero fíjense, esto ha cambiado mucho afortunadamente y sobre todo las jovencitas y con el mundo digital, pues ahora incluso hay muchas plataformas donde pueden reciclar su ropa y de esta manera, bueno, usarla otras chavas y a lo mejor de ahí mismo sacar dinero para algo nuevito, ¿no? Y creo que la ropa es una muy buena alternativa de reciclar con gusto y entre las propias familiares o amigas. Esto ha cambiado. Antes a lo mejor se veía mal, ¿cómo le voy a decir o cómo le voy a regalar? No, hombre, ¿no saben qué bien se siente cuando te regala alguien que tú quieres mucho? A lo mejor un saco que ella no usa o tu propia hermana. A mí me ha sucedido. Yo soy la más feliz y ella me regala algo que ella usó. Porque no nada más me gusta la prenda porque conozco su gusto y somos muy afines, sino además tiene el valor que ella lo usó. Pero ¿qué pasa? Otra vez le estoy poniendo una connotación emocional. ¿Se dan cuenta cómo nos atrapamos solos? Pero bueno, es una manera de reciclar y es una manera de desapegarse a qué tiene que ser la mentalidad de lo nuevo, ¿no? ¿Por qué no mejor reciclar entre la gente que quieres? Por ejemplo, se me ocurre. Moraleja. Piensa bien lo que adquieres y cuánto gastas en ello. Para que si tienes que deshacerte de ciertas cosas, ni te duela, ni te apegues y te des cuenta desde el día que lo adquieres que nada es para siempre. Y muchísimo menos lo material. Lo que sí es para siempre es lo que traemos en nuestros recuerdos, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Y aunque suene cursi, es la realidad de las cosas. Si te gustó, dale like, compártelo. Y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!